La Universidad Técnica Particular de Loja firmó 7 convenios con Solca, Núcleo de Loja. Estos acuerdos beneficiarán a los estudiantes que realizan prácticas pre-profesionales en esta entidad. Estos convenios tienen una duración de 5 años y favorecen a las carreras de Bioquímica y Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Nutrición y Dietética, Psicología Clínica y Psicología. Las prácticas son justamente esos ejercicios extra clase que todas las universidades buscamos y generamos a través de alianzas estratégicas con esta prestigiosa entidad como es Solca. Nos da muchísima alegría que nuestros estudiantes, tanto de medicina, enfermería, fisioterapia, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, psicología clínica y psicología puedan formar parte ya inmediatamente de los diferentes equipos de trabajo de esta institución. Un altísimo honor haber suscrito estos convenios de prácticas formativas para los estudiantes de ciencias de la salud. El ámbito de la salud es realmente extraordinario en el mundo de hoy. Para la UTPL, que acaba de crear su Facultad de Ciencias de la Salud y hemos, recientemente hemos, hace unos pocos años hemos creado nuevas carreras de ciencias de la salud, el firmar este convenio de prácticas con Solca es una gran noticia, nos llena de enorme satisfacción porque nos asegura que los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud van a tener en este hospital un campo de formación práctica fundamental. Los estudiantes de la UTPL aplicarán sus conocimientos aprendidos en espacios reales y guiados por profesionales, lo cual aportará al desarrollo de sus destrezas como futuros profesionales.